Nuevo bloque en la edición de este día miércoles de Informe Regional. Continuamos con mucho más y con muchas actividades que se vienen llevando adelante. En este caso en la ciudad de Roldán, de la mano de la colectiva Roldán Mujeres Libres y Diversas, están realizando este bordado desde hace tiempo, desde el año 2018, que se juntan a bordar y están invitando a todas aquellas personas, a aquellas mujeres que quieren formar parte y también de tejidos que vienen realizando con sus reuniones semanales. Allí estuvimos charlando con Noelia Coriamoya, que ella es una de las integrantes, y nos comenta cómo siguen adelante los días y los horarios también en los que realizan este bordado. Hoy, 25 de noviembre, es otro día que nos convoca a conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de las Mujeres, que recordábamos hace un rato el día en que asesinaban a las Hermanas Mirabal en República Dominicana, y que después de un tiempo se toma como fecha ya para seguir la lucha de todo tipo de violencia. Lo que ustedes veían acá es un bordado, que siempre seguimos convocando, es un bordado colectivo que se inició para un, justamente, en el marco de un 25 de noviembre del 2018. Es decir, ya hace un tiempo, un tiempo largo. La gente a veces nos pregunta, ¿y cuánto le falta para terminar? Y la verdad que no lo sabemos y tampoco hay un apuro en que se termine, porque el objetivo, justamente, que tiene este bordado colectivo es que sea lo más colectivo posible, que haya cada vez la mayor cantidad de mujeres que lo puedan intervenir. Bueno, hoy se suman dos mujeres nuevas que vinieron acá a bordar, pero van más de 200 manos de mujeres que fueron pasando. Y, bueno, es otra propuesta también que tenemos para conmemorar este día, en donde nos encontramos, estamos en ronda, charlamos. Hemos tenido encuentros en distintas instituciones, pre y post pandemia, en donde, bueno, seguimos pensando, digo, en esta cuestión amorosa y tan necesaria de encontrarnos, de mirarnos, de identificarnos, de sentirnos acompañada con la otra, porque, bueno, también es otra de las herramientas fundamentales para combatir las violencias. Lo primero de todo es el registro de las violencias. Y que sea un espacio de escucha entre todas las que intervengamos, digamos, en el bordado, pero también es esto, ¿no? Tejer las historias y con ello los vínculos entre nosotras. A veces lo que nos pasa a las mujeres en esto de las violencias, que hay un montón de tipos de violencias, cuando no hablamos solo de la violencia física, un montón de tipos de violencias que están muy naturalizadas, ¿no? Y que no se registran como tal. Entonces, al no registrarse como tal, se naturalizan, se normalizan y pasan por la vida, generando un malestar que uno no le puede poner un nombre. Por ejemplo, yo recuerdo uno de los encuentros, que fue también en un verano, muchas mujeres, obviamente, que venían por primera vez a bordar, y esto tengo que aclarar, no es necesario ser bordadora, ¿no? Bueno, y nada, y empezamos como a hablar de nuestras familias, de nuestros hijos, hijas, de cómo parimos y sin querer, y sin querer queriendo, digamos, estábamos hablando de lo que era la violencia obstétrica, la violencia en el parto, y cada una empezó a contar sus historias y ya de pronto, digo, dejaba de ser algo anecdótico, y justo estaba una compañera, que es Ofelia, que además es doula, digamos, que ella está, bueno, así que también ahí como metiendo información y registrar también que era otro tipo de violencia, digo esto, es como muy espontáneo la palabra que va circulando en los encuentros del bordado. Y bueno, como yo te decía antes, ancestralmente las mujeres se juntaban en ronda a bordar para sanar, para sanar heridas, era una de las maneras amorosas que tenían entre ellas. ¿Y este tejido que están haciendo ya tiene como un boceto final definido? Sí, o sea, el diseño, claro, está diseñado, que la vamos a nombrar, es Liliana Sanky, fue profesora acá en las instituciones de Roldán, es una artista plástica, y bueno, ella fue un poco la del diseño, que son un montón de mujeres diversas, que se las ve ahí, que bueno, hay como una imagen de lágrima, de tristeza, que son por todas las hermanas que están muertas, pero que bueno, estamos todas ahí reunidas, como resurgiendo bajo ese sol grande que se ve, como bueno, esto, como una cuestión esperanzadora de que si estamos juntas, bueno, algo distinto seguramente tiene que pasar. Me encanta porque cuando apenas lo ven, es como que, ay, ¿y después qué van a hacer? ¿Dónde lo van a poner? ¿No? ¿Viste? Que también hay una cosa ahí como de objeto tipo de museo, digo yo, que parecería que sí o sí tiene que estar, y probablemente cuando se termine, es como que ya, no sé, podríamos empezar otro, digo yo, ¿no? Sí, en realidad, claro, en realidad lo rico es el proceso, no tanto lo finalizado, lo terminado, sino el proceso que va...